¡Buenos días niños! Ya estamos en la semana 30 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Caro. Hoy día es lunes 26 de octubre y vamos a trabajar el área de personal social. Muy importante recordar utilizar agua y jabón y lavarse muy bien las manos. Vamos en 1, 2, 3. Muy bien, y la experiencia de esta semana lleva por nombre Crecemos Fuertes y Sanos con Prácticas Saludables. ¿Qué materiales necesitaremos? Hojas de reuso o cuaderno. Lápiz, borrador, colores. Muy bien, la semana anterior conociste alimentos saludables y otros que si se comen en exceso son dañinos para la salud. También identificaste la función de los alimentos en nuestro cuerpo y aprendiste a clasificarlos. Hoy conocerán cómo llegan los alimentos a nuestros hogares. Nuestra meta. Nuestra meta. Y es importante el trabajo que realizan las personas para brindarnos los alimentos en nuestra localidad. Muy bien, y la actividad del día de hoy lleva por nombre. ¿Qué alimentos encontramos en nuestra localidad? Lee lo que nos cuentan estas niñas y niños del Perú. Muy bien, empezamos por acá. Soy Alberto. Soy de Piura, la tierra del limón. Soy Yarina. Soy de Loreto. Aquí encontrarás el camu camu. Soy Andrés. Soy de Puno, la tierra de la quinoa. Soy Inés. Soy del Callao. Aquí disfrutamos del pescado frejo. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Ten en cuenta el texto que acabamos de leer. ¿Qué mencionan Alberto, Yarina, Andrés e Inés? ¿Recuerdas? Ellos nos mencionaron su lugar de nacimiento y los alimentos que son de ahí. ¿Conoces tú esos alimentos? ¿Serán saludables? ¿Por qué? ¿En tu localidad o región qué alimentos saludables encontramos? ¿Dónde los podemos comprar? ¿Cómo habrán llegado ahí? Muy bien, chicos. Dialogen en familia. ¡Vamos! Ahora, comenta a tu familiar qué alimentos saludables se producen o se consumen en tu localidad o región. Ten en cuenta este pequeño cuadro. Tengo Piura, Loreto, Puno, Callao y nombre de mi localidad. Tú colocarás aquí de donde tú eres. Por ejemplo, en Piura tenemos el limón. En Loreto, el Camu Camu, en Puno, la Quínoa y en el Callao, Pestado. Y en tu región, ¿qué hay? Vamos, chicos, escriban y dibujen. Ahora, observa las siguientes imágenes y lee lo que comentan Miguel, Samuel, Luisa y Laura. Hola, solicita el apoyo de un familiar si lo requieres. Muy bien, y empezamos por acá. Soy Miguel. Soy de Ayacucho. Somos agricultores. En la siembra ayudo a mi papá a cultivar la papa. Soy Samuel. En época de coseta, mi papá compra la papa para llevarla al mercado en su camioncito. Soy Luisa. Mi mamá tiene su puesto de verduras en el mercado. Ella tiene muchos clientes. Soy Laura. Hoy mi mamá compró unas papas muy ricas y preparó una deliciosa papa, la huancaína. Ella cocina muy rico. Muy bien, chicos, acabamos de leer esta pequeña lectura. Ahora, vamos a ver qué nos toca. Muy bien, piensa y conversa con un familiar sobre el proceso que ha pasado para que Laura disfrute su delicioso plato de papa a la huancaína. Empezamos. ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Quién es el que cultiva la papa? ¿Por qué es valioso su trabajo? ¿Recuerdas? Si no recuerdas, puedes volver a la lectura. Te comento. ¿Qué fue lo primero que pasó? Salió primero Miguel. Él nos habló que era de Yacucho y que era agricultor y que ayudaba a su papá a cultivar la papa. Y es muy importante porque a partir de ahí empieza el proceso de venta de la papa. Ahora, ¿qué fue lo segundo que pasó? ¿Qué nos comenta Samuel? ¿Qué pasaría si nadie trasladara la papa a los mercados? ¿Será valioso este trabajo? ¿Por qué? Explica. Samuel nos contó que en época de cosecha su papá compra la papa y la lleva al mercado en un camioncito. Esto es muy importante porque de esta manera se asegura que el producto llegue a nuestras mesas. Al llegar al mercado, las mamitas compran las papas y las llevan a nuestros sopares. Y eso es muy importante. Ahora, ¿qué comenta Luisa? ¿Quiénes compran a la mamá de Luisa? Es importante y valioso el trabajo de la mamá de Luisa porque, recordemos, Luisa nos habló de que su mamita tenía un puesto de verduras en el mercado. Y ella tiene muchos clientes. Claro que sí, es muy importante el trabajo de la mamá de Luisa porque ella nos vende y nos ofrece todos los productos frescos que llegan del campo. Ahora, ¿qué tuvo que hacer la mamá de Laura para obtener el ingrediente principal para preparar el plato? Recordamos, ella dijo que su mamá hizo una deliciosa pata a la guancaína. Entonces, el ingrediente principal era la papa. ¿Qué tuvo que hacer la mamá? Ir al mercado a comprar papas. Ahora, ¿crees que las frutas y las verduras y otros alimentos saludables como el pescado, la leche y la carne que se consumen en nuestras casas, tienen el mismo proceso de producción? ¿O qué crees? ¿Te pasa lo mismo con el pescado, la leche, la carne? Vamos chicos, pensemos, ¿será lo mismo o tendrá otro proceso de producción? Muy bien, continuamos. ¿Sabías que? Para que lleguen las verduras, frutas y cereales a nuestra mesa y podamos consumirlos en un delicioso plato nutritivo, deben pasar muchos pasos. Primero, deben cultivarse, que es aquí donde debemos reconocer y agradecer la labor del agricultor. Después viene la cosecha, que es cuando el agricultor recoge la tierra, los cultivos maduros y los clasifica. Luego, son transportados a los mercados. Aquí están las personas que nos abastecen a todos los días de diversos productos que se cultivan en todas las regiones de nuestra patria. Entonces, para tener en nuestra mesa los diversos alimentos nutritivos para mantenernos saludables, tanto de origen vegetal como animal, pasan por varios pasos en los que intervienen en el trabajo de muchísimas personas, incluido el de los integrantes de tu familia cuando van a comprar al mercado o supermercado. Ahora, responde estas preguntas oralmente. ¿Cómo llegan a la mesa de nuestros hogares los alimentos saludables que consumimos? Vamos, recordemos lo que acabamos de leer y comentemos con un familiar. ¿Cómo llegan al mercado las frutas, las verduras, cereales? ¿De dónde los trajo el transportista hasta el mercado? ¿Recuerdas? ¿De dónde será? ¿Será de la farmacia? ¿Será del campo? Vamos, chicos, ¿de dónde creen? Ahora, ¿crees que este proceso es seguido por todos los productos con los que nos alimentamos? Este proceso lo tendrá la papa, la yuca, la cebolla, la leche, la carne. ¿Así será o habrá otro? Pensemos, vamos, chicos. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de los agricultores, ganaderos, pescadores y vendedores de alimentos? ¿Por qué crees que es importante? Y es importante porque gracias a ellos tenemos nuestros alimentos en nuestra mesa. Ahora, te propongo que elijas un alimento de origen vegetal o animal de tu preferencia y en tu cuaderno u hoja de reuso escribe y dibuja la ruta que siguió para llegar a la mesa de tu casa y a quienes tenemos que agradecer en este proceso. Le dejamos el siguiente ejemplo. Voy a hablar de la ruta del pescado. Muy bien, la ruta del pescado empieza con la pesca, cuando salen los pescadores al mar y capturan los peces. Luego tenemos la distribución, es decir, este barquito desembarca en el muelle y sacan todos los pescados que hay. Es decir, el dueño de esa mercadería la va a vender. ¿Qué hace cuando la venden? Las ofrecen y llegan al mercado. Cuando llega al mercado, se encarga de que el juego llegue a nuestra mesa. Y nosotros como familia le agradecemos porque podemos preparar un rico plato de pescado. Ahora, presenta lo que elaboraste a tu familia y explica cómo los alimentos saludables que consumen llegan a la mesa de tu casa. A quienes hay que agradecer y por qué es importante su trabajo. Vamos chicos, comenten en familia. Ahora, finalmente puedes proponer a tu familia elaborar frases de reconocimiento a las diversas personas que con su trabajo valioso permiten que tengamos alimentos saludables en nuestras mesas. Guarda tu compromiso para guardarlo en el álbum de los superalimentos. Y aquí tengo un ejemplo de compromiso. Dice, nuestro compromiso familiar. Mi familia y yo nos comprometemos a consumir los productos de nuestra localidad. Así como yo he hecho este pequeño compromiso, te toca aquí elaborar otros. No te olvides que debes llenar la auto-evaluación. Hasta aquí hemos llegado hoy día a la vez. Muy bien chicos, cuídense. Nos vemos mañana. Bye, bye.